Gente ready, tan ready como tú Gracias por continuar como nosotros Y como lo prometido es deuda Contenido y contenido y contenido para ustedes aquí con nosotros en Gente Ready A continuación, nuestro segmento de tecnología parte del Pedro Jiménez Bien, saludos y bienvenidos todos a su segmento de tecnología Gente Ready con Pedro Jiménez Agradeciendo la presentación de Lilia Núñez En el día de hoy empezaremos con el software Microsoft Crea un estabilizador de imagen que parece magia Aprovechando que la mayoría de las personas tenemos una GoPro Y las demás ya estamos en proceso de conseguirlas Microsoft, como podemos ver, una imagen de la GoPro es una cámara portátil Que la podemos llevar en nuestro caso O simplemente para, si nos vamos a tirar, si vamos a andar en bicicleta Como vemos en un caso ya particular, si nos tiramos desde un paracaídas O queremos hacer algún deporte extremo Que no podamos llevar nuestra cámara en mano Pues bien, Microsoft ha diseñado un estabilizador de cámara Es decir, si usted va a montar bicicleta con su GoPro Usted no tendrá que pasar por lugares de manera lenta Sino que el estabilizador de imágenes Hará que la imagen pierda el movimiento Como vemos en casos particulares cuando grabamos con la GoPro Perdemos el enfoque de la imagen y es un poco difícil reconocer bien el video Y seguimos en la parte de automoción Con unos australianos Que presentan un auto eléctrico Con más autonomía que el de Tesla Sabemos que Tesla Motors Ha diseñado una gran variedad de vehículos eléctricos En Estados Unidos Con la finalidad de terminar la dependencia directa Del combustible del petróleo directamente Pero bien, la innovación de este es Que recorre 500 kilómetros A más de 100 kilómetros por hora Con una carga completa A diferencia del Tesla modelo TS Que es un gran competidor Que recorre algunos 420 kilómetros El auto de los australianos Puede ser cargado a una toma de corriente regular Y también ser cargado por paneles solares Como vemos en la imagen Situados en el capó y en el techo Y seguimos con el proyecto Yerka Es una bicicleta Que es un candado en sí mismo La bicicleta como vemos en pantalla Es algo que lo han definido sus creadores Como imposible de robar Y sabemos que nada es imposible Pero estos 3 chilenos Dicen haber encontrado la solución Para el robo de las bicicletas Con un candado que es así mismo la misma bicicleta Que mantiene el diseño clásico y elegante Y una bicicleta urbana Los emprendedores Estudiantes de la Universidad Adolfo Ibáñez Y víctimas de robos de bicicleta Como lo hemos sufrido Gran parte de la comunidad dominicana Al lugar de estacionarnos en esta bicicleta Luego vemos que no la tenemos Y tenemos que andar con el Con parte de la bicicleta encima O si vamos Si la estacionamos en un lugar Puede ser que se nos la lleven Pero el modelo Yerka Incorporó un marco Con un tubo inferior Que se puede doblar Como vemos en la imagen Usted solamente tiene que doblar El marco inferior de la bicicleta Y sellarlo con una llave que tendría Para una persona llevarse la bicicleta Tendría que romperla Por la que no tendría sentido robársela El modelo Yerka Llegará al mercado En aproximadamente 2 años Y cuenta con el apoyo De la comercialización internacional Que le representará La marca Monta Pride Seguimos con los gadgets Actualmente se han Se han promocionado Diferentes tipos de bocinas Bluetooth Que ya está al alcance de todos Pero Esta 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 Light Freak Es un foco inteligente Que busca una oportunidad En CritStarter CritStarter Es una organización Estados Unidos Que apoya los inventos tecnológicos Y Financia Estos proyectos Para que se puedan desarrollar Unos creativos De Atlanta Tratarán de llegar a la meta De 50 mil dólares Para financiar el proyecto Y destacar Destacando su funcionalidad Y diseño Light Freak Es un foco Con la principal característica De poder reproducir Audio en High Definition Alta definición Esto lo logra Gracias a su conectividad Wi-Fi Y Bluetooth Que permite Sincronizar este dispositivo Con una APP Diseñada Específicamente Para móviles y tablas Podemos ponerlo En diferentes modos Modos fiesta Seguimiento E intercomunicador Este último modo Intercomunicador Nos permitirá Tener la bocina En cualquier parte de la casa Y poder Hablar Aparte de ella Para no tener Que llegar a este lugar A ese lugar O si Queremos comunicarle Algo A alguna persona Que esté En la otra habitación De manera Directa Solamente tenemos Que marcar Por el celular Tiene también La funcionalidad De que puede Poner varias bocinas Es decir Podemos comprar Varias Light Freaks Y ponerlas Alrededor de la casa Para Poner un ambiente Más de fiesta Bueno amigos El día de hoy Queremos agradecerle A todos Por su Por estar Por supervisarnos Agradecemos A todo el equipo De gente De Freddy Que está a su disposición Tecnología Para la semana que viene Con más informaciones Como las que ustedes Se merecen Un honor para mí Estar con ustedes Les presento Pedro Jiménez Tengan buen resto de la tarde Y no se despeguen De su televisor Sigan viendo Gente de Freddy The Freddy Indeferible